Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. Con la finalidad de brindar un espacio para el desarrollo de actividades recreativas, a la empresa minera Las Bambas, entrego una moderna cancha sintética en el sector de Taquina en Secapacmarca, Chumbivilcas, región Cusco. El proyecto tuvo una inversión de casi 950 mil soles, los pobladores de la zona son beneficiados con un nuevo y mejor espacio para el deporte y la cultura. Nos encontramos en el sector Taquina, del distrito de Capacmarca. Hoy Las Bambas realiza la entrega de una moderna cancha sintética, para el uso de actividades deportivas y eventos culturales. Esta obra alcanzó un presupuesto de casi 950 mil soles, y fue ejecutada por la empresa comunal Incas de Tuntuma. Esta obra es el producto del diálogo entre la comunidad y la empresa, es el aporte que nosotros como Las Bambas damos en el tema de salud y educación, y también es el esfuerzo mancomunado de las contratistas locales de la zona, que generan mano de obra calificada y no calificada de manera temporal. Bueno, sí, efectivamente, de esta obra agradecemos más que todo a la empresa MMG Las Bambas. Creo que esto ha sido un sitio muy hermoso para poder disignar esta obra, ¿no? Entonces, creo que se ha hecho la realidad. Tiene garantizado todo lo que es complementario el área. De esta manera, Las Bambas cumple sus compromisos con las comunidades cercanas al corredor minero, con la firme convicción de que comunidad y empresa son aliados para alcanzar el desarrollo. En Las Bambas, juntos la hacemos. El puerto de Chancay, comprometidos con el desarrollo sostenible, viene brindando información técnica y soporte a la gestión ambiental municipal del distrito de Chancay. Como se sabe, a 180 metros del proyecto se encuentra el humedal Santa Rosa, que es resguardado por el Cerro El Cascajo. El temor desde un comienzo es que las actividades perturbarían la vida de las aves, principalmente las que están dentro de la laguna, gaviotas, patos, garzas, polla de agua, cormorán, etc., aves que llegan justamente en esa temporada a descansar y alimentarse para luego seguir su vuelo. Al menos se habrían identificado más de 72 especies de aves. El humedal de Santa Rosa es un ecosistema con diversidad de aves y vegetación. Sin embargo, se encuentra en riesgo por impactos antrópicos producidos en décadas. Ante esto, el puerto de Chancay se une al apoyo de la gestión ambiental municipal. En la municipalidad de Chancay, en una reunión que se realizó el día de hoy en relación a lo que es el comité de gestión del ACA Humedal Santa Rosa, el cual forma parte de una comisión ambiental municipal que tiene como fin llegar a gestionar o apoyar de alguna forma en cómo se maneja o cómo se conserva el humedal de Santa Rosa. Lo que estamos trabajando son sus instrumentos de gestión, el plan maestro y el plan de manejo. Como Costco Shipping, lo que realizamos es dar un soporte técnico, un apoyo y una asesoría. Entendemos que esta información va a ser valiosa para recuperar el área sumamente importante para el distrito de Chancay. Comprometidos con el desarrollo sostenible. El gobierno regional viene trabajando en el reinicio de la segunda etapa de las vías alternas de Sangani en Pichanaki. Amigos del gobierno regional Junín, nuevamente de ustedes muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en el distrito de Pichanaki, inspeccionando junto al gobernador regional de Junín el reinicio de la segunda etapa de las vías alternas, que en esta oportunidad llegan desde la zona comercial de Pichanaki hasta el cuartel. Se encuentran para ello presentes el señor Leonardo Rosquipa, el señor Martín Morales, y el serta y protagonistas de esta construcción. Y así como les manifestaban, nos reuníamos acá con todo el equipo de gestión. Veíamos un poco en tristeza que se había paralizado esta obra. Así que un compromiso mío fue apenas retome el cargo después de la renuncia a la candidatura, que se puede estar presente aquí en Selva, estamos acá y fiel a ese compromiso. En una semana ya de gestión nuevamente, estamos reiniciando el proceso constructivo y estamos con ese firme ideal de entregar la segunda etapa de nuestras vías alternas y mejorar cada vez más la condición de vida de nuestra población. Como ustedes han visto, es diferente esta zona con la zona donde ya se hizo la primera etapa de las vías alternas. E incluso en la zona de Sangani, donde todavía faltan dos cuadras, se nota esa gran diferencia. Y así es que ese es el compromiso, culminar de Sangani hasta el puente Pichanaki, de igual manera desde el puente Pichanaki hasta acá en esta segunda etapa, entregar esta obra dentro de nuestro periodo gubernamental. Y lógico pues... Lo que siempre fue una promesa para las madres de familia del pueblo joven Nazario Palomino en el distrito de San Clemente con la construcción de la institución educativa número inicial 316 Nazario Palomino, pronto será una realidad, gracias a la gestión del gobernador regional, Javier Gallegos Barrientos y el alcalde del distrito de San Clemente. Han pasado 11 años que ustedes pidieron este proyecto, nosotros encontramos el proyecto en la DREI y hemos tenido que hacer todo lo posible para que el proyecto se haga una realidad junto con los docentes y los funcionarios del gore, expresó la autoridad regional. Además, el consejero por Pisco, Cleto Rojas resaltó todas las obras que el gobierno regional viene ejecutando en el distrito de San Clemente, es la primera vez que una gestión regional invierte más de 30 millones de soles en nuestro distrito y eso se lo agradecemos señor gobernador. En ese sentido, el gobernador junto al vicegobernador regional, Edgar Núñez, consejeros regionales, Josué Cama y Cleto Rojas, el director regional de educación y los padres de familia se puso la primera piedra para el inicio de esta importante obra. Como ustedes sabrán, han pasado 11 años, 11 años desde que ustedes pidieron este proyecto. Y hace 11 años han pasado varios gobernadores o presidentes regionales, alcaldes, aún es más, el Ministerio de Educación en ese tiempo, hace 11 años, le dio un presupuesto para ejecutar la obra. ¿Y dónde está esa plata? ¿Alguien dijo algo? Nadie. Efectivamente, en el año 2019, cuando vine a la campaña a caminar por otros lugares, me encontré con varios padres de familia y me trajeron a este lugar. Y me dijeron, ingeniero, estaba abandonado hace mucho tiempo este proyecto, en la cual me comprometí a poder ejecutar. Y cuando indagamos, estaba en la dirección regional de educación. Pero no se podía culminar porque había puesto el presupuesto ya. Y cuando ponen presupuesto y no se ejecutan, así nomás no se puede cambiar, ni modificar, ni trasladar la unidad ejecutora. Hemos hecho malabares para que este presupuesto lo pasen al gobierno regional. Y por suerte, con el conocimiento de los consejeros y los funcionarios, pasamos al gobierno regional, para hacer el expediente técnico. Porque ya viene el expediente técnico de aquellos momentos. Imagínate, hacer otra vez el expediente técnico con qué tipo de presupuesto. Y no se puede hacer complicidad. Pero al final tenemos que resolver. Ese presupuesto ya comprometieron y no se ha hecho. Se llevaron la plata y nadie denunció. No podemos dejar abandonado a los niños, menos a los padres de familia, menos a los profesores y directores que pedían con urgencia este proyecto. Y por eso, buscando las normas, hemos tratado de solucionar que el gobierno regional elaboró el expediente técnico. La cual, teníamos que poner otra vez el presupuesto para la ejecución de la obra. Y salió el monto de 5 millones, 100 mil aproximadamente. Superó los 5 millones. Y para ponerle plata, si no está en el plan anual, es otro problema. Como ustedes sabrán, todos los proyectos están dentro del plan anual. Y si no está, hay que raspar las ollas o de los saldos, acumular y ponerle presupuesto. El gobernador regional de Ayacucho, Carlos Roa Carvajal, junto a las autoridades locales, líderes sociales y población de los distritos de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y Jesús Nazareno, dio inicio del asfaltado de cerca de 3 kilómetros del corredor vial, Yanamilla Totora, proyecto que se ejecutará por administración directa que permitirá crear más puestos de trabajo para las familias ayacuchanas. En su intervención la autoridad regional destacó que la obra fue un compromiso asumido en la agenda provincial Guamanga, y a su culminación permitirá mejorar la transitabilidad vehicular y crear un nuevo corredor económico y turístico. Hermanos y hermanas de la comunidad de Totora y Yanamilla, para la gestión que lideró, es una prioridad que cuenten con adecuadas vías de comunicación, que trae desarrollo y a la vez ahorro de tiempo y dinero. Sé que por muchos años esperaron este proyecto, pero ahora con alegría les digo que será una realidad, pues no venimos a colocar primera piedra, sino a iniciar la obra que beneficiará a ustedes, remarcó el gobernador de Ayacucho. En otro momento, Roa Carvajal señaló que este anillo vial será ejecutado por administración directa con más de 16 millones de presupuesto, y permitirá crear más puestos de trabajo para las familias ayacuchanas, importante en el marco de la reactivación económica. A su turno el gerente general del gore Ayacucho, Wilhelm Moret Chipana, explicó que la obra contemplará la construcción de la vía con carpeta asfáltica de cerca de 3 kilómetros de longitud, que además se construirá un puente de 20 metros de luz con 0,8 metros de ancho, entre otros componentes. Ahora, hermanos, ustedes van a tener esta vía importante, una vía que va a garantizar rápidamente para llegar al hospital, como ya ustedes han dicho. ¿Cómo podemos negar a ustedes, a mis hermanos, que muchos de ellos son de la Marte, del Bray, que están acá? Los hermanos de Cangallo, de Fajardo, de muchos hermanos que están acá, Andrés Amino Cáceres, en Jesús Nazareno. ¿Cómo negar? Estoy aquí, hermanos, para cumplir con ustedes. Muy buenas tardes con todos nuestros usuarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Nos encontramos en la obra de la construcción de veredas en la Cooperativa Santa Isabel, exactamente en el tramo del Girón Centauro y la Avenida Circunvalación, en donde la Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad de Huancayo ejecuta esta obra que va a mejorar el tránsito peatonal de miles de familias en la Cooperativa Santa Isabel. Como pueden observar en las imágenes, el equipo viene avanzando con la construcción y la conformación de las veredas inicialmente en este terreno sino que cuando la actual gestión ha dado inicio de esta obra, los vecinos mencionaban que ha habido infinidades de accidentes y más en épocas de lluvia, por lo que se ha tomado la decisión de continuar en esta zona en más de 900 metros lineales. En este momento tenemos un promedio de avance del 25%, como ustedes pueden apreciar, en la conformación de las veredas. Y ya estamos realizando también el encofrado. El día de mañana tenemos previsto la colocación del concreto premezclado con una dosificación de 175 kilos sobre centímetro cuadrado. Como ustedes pueden apreciar, estamos haciendo aquí la excavación por el jardinel para la colocación del concreto premezclado. Ya hemos avanzado con toda la conformación de estas calles y también tenemos otro grupo donde está trabajando en la avenida Circunvalación. Este tramo pertenece a la calle Centauro y hacia el otro lado la avenida Circunvalación. Tenemos previsto la culminación de la obra antes de que termine el año. La avenida Circunvalación